vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy 20 de julio tenemos bueno pero antes antes de ver la tienda recuerden utilizar el código x dreamy en la tienda para cualquier compra que vayan a realizar dejen su manito arriba en el directo y suscríbanse que es muy pero muy pero muy importante ahora sí veamos que ha salido en la tienda let's go todo para arriba tenemos en destacado ojito tenemos la skin de suri que está en la tiendita la skin de suri con tinta fresca sin tinta fresca tenemos su mochilita una pantalla de carga 1200 pavos todo este lote así mismo tenemos el da potenciado 800 pavitos tenemos la skin de azuki que también está de regreso en la tienda cuatro estilos por aquí tenemos su mochilita dos estilos y tenemos su pico no tenemos su pico por acá que está muy 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 chido 1400 pavos todo ese lote citó de azuki chicos también tenemos al inmortal de aguja 1500 pavos al inmortal de la aguja tenemos su mochilita también por acá 1500 pavitos tenemos a la astilla de la aguja 1200 pavos muy buen pico pico épico muy pero muy buen pico 1200 pavitos en la parte inferior tenemos al lote mordedor 2500 pavos si bien el skin del señor mordedor te viene aleta de tiburón pico y te viene el planeador mordedura láser así mismo te vienen por acá el skin por separado 2000 pavitos el pico 1500 mordedura láser 1500 pavos también por aquí tenemos nuevo amigo la skin de mariana acaba de regresar de nuevo la tienda amigo skin de mariana de regreso en tienda chicos su mochilita pico a la delta también por acá y envoltorio 2000 pavitos por todo este lote si mismo tenemos la skin por separado 1500 el pico 800 pavos el planeador el planer 1200 pavos el brillo salino 500 pavitos y nada más tenemos el lote mariana y en diario tenemos a la nota disonante 800 pavos tenemos al experto en reconocimiento temporada 1 1200 pavitos el atrapa insectos 500 pavos avión de babel 800 pavos el gesto de sal pura 500 pavitos el gesto de buena onda y nada más en tema de diario debería estar ahorita por acá la colaboración de elder scroll así que todos atentos tenemos star wars de regreso los caos tenemos a los originales tenemos al lote de ponte a la moda también y tenemos lo mejor del océano que también se mantiene tenemos la skin de mantarraya tiburón sarda vale tenemos el lote el lobo del mar bucanera también que está en la tiendita tenemos al ajo lotito también que está de regreso 1200 pavos brine 1200 pavitos tenemos lo mejor del océano tanto sobortina como el profesor sorboto también están de regreso y tenemos al gran sorbus que también está de regreso por acá por la tienda y lo de elder scroll se me ha bugeado se me ha bugeado se me tiene que bugear se me tiene que ver veamos si es que cambio de idioma me va tiene que salir lo de elder scroll me tiene que salir amigo vamos a ver por acá si es que sale lo de elder scroll si a casa chicos si no les sale lo de elder scroll nada más cambien de idioma y van a poder cambiarlo vale solamente tienen que cambiar de idioma al formate y van a poder salir a veces se bugea vale a veces las tiendas se bugea así que tenemos la skin de north warrior por aquí 1200 pavos que skin tocha que skin tocha amigos que skin tocha 1200 pavitos chicos ya saben si van a comprar esta poderosísima skin ya saben codito x dreamy en la tienda por favor vale está solamente 1200 pavos está súper barata esta skin está súper súper barata así que ya saben aprovechen código x dreamy en la tienda por favor vale está muy buena está muy buena está muy buena mil mil doscientos pavos para este skin de un juego que ahorita se va a reventar ese juego les aviso ya va a reventar y también tenemos por acá su pico que pico tonto 8 amigo comprenlo antes que pase lo mismo con god of war y que no vuelvan comprenselo ya amigo comprenselo ya que luego va a desaparecer dos años esto de acá 800 pavitos y tenemos su envoltorio north armor está muy guapo chicos 300 pavitos el envoltorio muy buena tienda el día de hoy muy buena tienda en 10 de 10 recuerden chicos si desean apoyarme el código x dreamy en la tienda si van a comprar la nueva skin nuevo pico el nuevo envoltorio y demás ya saben código x dreamy en la tiendita alguien se compró chicos la nueva esquina nadie alguien se compró la nueva esquina o nadie de nadie 0 nadie de nadie se la compró está muy buena yo me la compraría si tuviera los pavos me la compraría 100% si tuviera los pavos me la compraría fijísimo 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 me la compraría 100% está muy buena el skin está muy buena el pico tiene un estilo tenía que ser gratis no creo que no a ver no era imposible que la saquen gratis forma y forma y nos quiere mucho chicos pero tanto no nos quiere saben tanto no nos quiere de que nos quiere nos quiere pero tanto 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 tanto